Cae la lluvia, es la lluvia que cae, decían los iracundos. Y bueno, vamos con don Francisco. ¿Cómo está, gusto de saludarlos? Buenos días, don Rodrigo. ¿Cómo le ha ido? Bien, bendecidos por la lluvia. Bendecidos por la lluvia, don Francisco Morales. Y la nieve, y la nieve. Y la nieve, y la nieve. Que es nuestra cuenta de ahorro para los meses de verano. Ahora, para mí es genial siempre digo cuando llueve en junio, julio. ¿Por qué? Porque el isoterma está mucho más baja. O sea, cae mucho más nieve. Claro, cuando llueve ya en agosto, octubre, ya... Ya más calidad de nieve. Calidad de nieve. Más densa. Más acetada, exactamente. Claro, y ahí se hace una roca después. Se dura más. Bueno, y eso alimenta las napas interiores de la montaña. Y que son lo que, insisto, alimentan los meses difíciles de riego. Enero y febrero. Así que, pero yo no sé cuánta nieve está cayendo ahora, pero algo debe estar cayendo. Hasta el domingo, 0.50, la Laguna del Maule, versus 0.8 en relación al año anterior. O sea, todavía vamos un poquito abajo. O sea, sí, pero en relación al año anterior, 0.8, medio metro ahora, o sea, es bastante. 10 centímetros versus 50 es considerable. Hasta el domingo pasado. Ya, pero ahora ha llovido y esta semana parece que se ha venido. Sí, sí, es muy fría, muy fría. Así que vamos a tener que salir a celebrar, pues. Exactamente. Que la gente vaya a la nieve, ¿cierto? Ahora es fácil llegar a través del camino internacional. Y se hace peligroso, ¿no? Bueno, tomando todos los resguardos. A donde se encuentra con la nieve puede disfrutar uno. Para quien no la conozca. Sí. Bueno, un tema es el mercado agrícola, quería conversar. Sí, sí, un año muy complicado. Los resultados han sido terribles. Y vemos que hay una, a ver, ¿cómo decirlo? Una falta de apoyo a la agricultura de sustentación, lo que dicen los países desarrollados, ¿cierto? Hablan de alimentación de sustentación. Respecto a nuestro producto primario. Primario. Vale decir, el precio del maíz terminó la cosecha y subió. Ya, ¿cuáles serían estos artículos primarios? Para que pide clarito. Principalmente trigo, arroz, maíz. Ahí es el trigo, la rosca. Carne, poroto. Primera necesidad. Exactamente. Esa que le ponemos poroto ahí. Exactamente. Que nos llega. Que nos llega. A ver, lo que pasa es que uno piensa a veces, ¿quién nos asegura que mañana no va a haber, no sé, una escasez de productos en el mundo? Eso, oiga, nos cae medio bonito, nos puede pasar no sé qué cosa. Bueno. ¿Cada uno privilegia su...? Pasó ahora, después de la cosecha de maíz, pasó que Estados Unidos se inundó. Está inundado, no pueden sembrar ellos, en la contrastación no pueden sembrar el maíz, la soya. Entonces, se retrasa la siembra de maíz en Estados Unidos, en alrededor de un 20, 30%, en relación al año pasado, igual fecha. Entonces, eso altera el mercado. El maíz, que valía 147 dólares en la Argentina, ya está a 170. Imaginémonos entre 20 y 30 dólares de diferencia en un mes. Cuando el tío Sam se refiere a esto, no lo damos todos. Es la inundación en Estados Unidos, en la zona maicera. Claro. Bueno, aparte de eso, la fiebre porcina africana en China, que está dejando la escoba, ¿cierto? Eso provoca una alteración terrible también a nivel mundial en eso. Ya hay consideración que en Polonia, un criadero con 7.000 cerdos, tenían que eliminarlos, ya estaba en Europa la peste, así que... Hay que eliminarlos, claro, porque si no... No queda otra. Y bueno, y lo que nosotros como productores de ganado, la vaca loca en Brasil. O sea, vaca loca en Brasil se cerró China para la exportación de carne brasileña y Egipto. Y vaca loca significa cerrar el mercado. O sea, que sea diferente. Todos tenemos nuestras pensiones respecto a cómo manejan las cosas en Brasil. Ya sabemos lo que ha pasado por la historia que hay. Y, lamentablemente, Brasil dice, o sea, una vaca de 17 años... Yo leí el artículo y me parece irresorio. O sea, una vaca de 17 años, nosotros una vaca le sacamos ya el jugo con 10 años. Eso significa... 17 años es como una persona de 130 años que todavía está en producción. O sea, eso ve el grado de diferencia de calidad de carne en cuanto a edad del ganado brasileño con el nuestro. Acá, al año, a los dos años, ya está siendo sabroso y que... Está listo ya. ¿No? Carne tierna, jugosa, fresca. O sea, entonces, esas son las situaciones que a nosotros nos duelen mucho. Pero, sí. Pero yo creo que tenemos que privilegiar los productos básicos. O sea, una lista y tener, no sé, por lo menos lo más alto posible. Yo recuerdo cuando tuvimos el problema serio, que ahora ya no lo tenemos tanto, con el gas. ¿Se acuerdan del gas que venía de Argentina? Y la conversación, y conversaba con alguien que estaba en esa reunión cuando vino el presidente Kirchner. Y dijo, a ver, señores, así como... Esto se hace así o hago así, dijo. Y no podíamos tener ese lujo. Entonces, en conversaciones internacionales, imagínense, presidente Trump, no son de los que negocian mucho. O sea, esta botella no se corta. Entonces, si nos cortan de repente, no sé, por internet, bueno, podemos seguir viviendo, pero... Y si cuando no nos llega aquí, ¿qué pasa? Eso es la diferencia. Yo creo que ahí punto. Ahí hay el punto. O sea, por eso los países desarrollables llaman seguridad estratégica alimentaria. O sea, es un punto considerable. Pero nosotros no podemos que mañana, aunque nos falten los porotos, porque aquí nos sembramos porotos nosotros, porque nos salimos parando traerlos de otro lado. Sí. Sí, es lamentable. Me acuerdo de cuando se le aplicó una sobretasa al maíz paraguayo, en el anterior gobierno del presidente Viñera, donde tuvimos una serie de manifestaciones por el tema del maíz. Y Paraguay, que era el principal importador a Chile de maíz en ese momento, no se le aplicó nada porque el maíz fue utilizado como moneda de cambio para el apoyo de Paraguay en la Haya. Entonces, yo creo que, indiferente de eso, la situación es compleja para el productor. Hay que negociar tantas cosas. Así es, así es. Sin duda que es una gran cosa la abertura de mercado para la producción agrícola chilena, pero también hay que tener en consideración a los que estamos produciendo los alimentos tradicionales, que siento que estamos siendo dejados de lado, porque este año es impresionante ver cómo la gente cayó a Dicom, ya se le cierran las casas comerciales, o sea, es terrible. O sea, el problema es que caes a Dicom y la banca te dice... Al infierno. Al tiro. Claro, sí, ese es el problema. Así es. Va a pedir un millón de pesos, pero a ver dónde se está en Dicom, o sea, usted es la nada misma. Así es, y además los agricultores en esta bicicleta que hacemos, en postergar los pagos y todo el asunto, este año también ha sido más difícil. Entonces, un llamado a las autoridades pertinentes, porque la verdad que vamos a quedar... Cada vez la obligación es desaparecer del mapa. O sea, el Estado prefiere que nosotros vendamos y que alguien coloque frutos que se exportan y no produzcamos alimentos para el consumo interno. Claro, por eso. Voy a decir, el trigo este año, o sea, las bodegas no se llenaron de trigo. El maíz también, o sea, hubo una producción muchísimo menor en la región. Y más barata, además, o sea, ya seis años de caída consecutiva, y insisto, no ha redundado en el precio del cerdo, del pollo o de los huevos, no ha sido así, esta baja del principal producto del que se abastecen estas fábricas. Ahora, yo no sé si tienes información, pero del trigo, ¿cuánto produce chile de su... Si gastamos 100, ¿cuánto producimos, digamos? Producimos alrededor de la mitad. ¿De la mitad? O sea, tenemos que comprar la mitad. ¿Y en otros productos...? Bueno, lo que sucedió este año en el sur, que los productores triqueros están colocando huertos, además de eso, están en la producción de rap, de aceite, proteína, para los salmones. Entonces, ya ha cambiado todo un sistema de que antes esos capos inmenso de trigo ya no están ya. ¿Y en otros productos básicos, el maíz, cómo andamos, el arroz? En el maíz, o sea, en general andamos todos más o menos en la mitad. O sea, en el arroz un poco menos, las producciones han bajado mucho de arroz. Todavía queda arroz que trillar en algunos lugares, ¿cierto? El año, como vino una primavera lluviosa, una siembra más tardía, que no se pudo hacer ante la lluvia. Entonces, también es un riesgo. Hay un autor que a lo mejor van a quedar con el trigo ahí, o sea, con el arroz lluvio sin poder trillar. Claro, porque uno piensa, deberíamos ser capaces, no sé, estar al 80%, porque en caso de algún apretón, bueno, bajamos un 20% todos y... Sí, pero yo digo, o sea, en igualdad de condiciones, si es la regla del mercado, sí, pero igualdad de condiciones. O sea, en Argentina, por ejemplo, ya están llegando a los 100 quintales de maíz. Ellos usan 200 kilos de urea solamente para producir eso, casi ya, casi 100 quintales. Nosotros, para producir los 130, 110 promedio nacional, pero hay productores aquí, son 150 en esta región, muy buenos productores, están usando alrededor de 1.000 kilos de maíz. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, y el costo. Bueno, ahí tenemos el precio de los fertilizantes, se nos está disparando. Apenas el mercado reacciona a una subida en el precio de los productos primarios, ya el mercado reacciona antes en los insumos que estamos usando. Los fertilizantes se están disparando antes que... Claro, es antes, entonces no alcanza ni siquiera... Exactamente. Es un círculo ahí muy negativo para nosotros. Claro, porque tienen la información, saben, antes no alcanza a reaccionar y ya se lo subieron. Así es. Y además, o sea, dichoso alguien que puede decir, no, no voy a vender este producto tanto, lo voy a vender a tanto, más arriba. No es el caso nuestro. No es el caso nuestro. Bueno, eh... Voy a hacer mención a la llanza. La llanza. ¿Y a qué vas a hacer con la llanza? A ver, el costo del forraje en este momento está carísimo. Los fardos, digamos. Está caro, porque no hay esa alternativa... Pero está la coseta. De los subproductos, varios subproductos, coseta, melaza, infinidad de cosas que estaban aquí en Linares. Hay posiciones, principalmente la gente que lleva animales a la cordillera y que en este momento tenía que abastecerlos de comida. Era un forraje bastante barato. Era un forraje barato que estaba a 10 kilómetros de distancia. Claro, toma, lo lleva y... Ahora el producto está a 100 kilómetros, con donde el costo del flete es determinante. Claro, y tenían la coseta cruda, o sea, recién fresca, también... La colilla. Tenían las colillas, etc. El despunte, no sé, era muy bueno. Claro, porque eso es baratísimo, o sea, cuando usted lleva una... Llevaba una llanza, una remolacha, la despuntan y eso es... Se puede comerlo, ¿no? Se lo comen, sin ningún problema. Se lo alimentaba bien. Muy buena alimentación. Claro, entonces, claro, eso ya no está. Uno pensaba solamente en el azúcar, pero tiene un montón de cosas más para los animales. Bueno, viendo el vaso medio lleno, creo que la Universidad Católica está en un proyecto de producir bioplástico de remolacha. O sea, ojalá que este proyecto siga adelante y que las autoridades apoyen este tipo de cosas para poder revolver a repotenciar el cultivo remolacha. O sea, envases plásticos que se degranan a los tres meses, creo que por ahí viene el... Por ahí viene la mano. Exactamente. No hay que seguir inventando cosas. No, yo creo que hay que seguir adelante, pero hay cosas que sí se pueden ver y tratar de hacerlas lo mejor posible. Sí, pero esas miradas en el campo son a largo plazo y eso no coincide con el movimiento político que tiene una mirada de cuatro años ya, cierto, a los dos años ya están pensando en el próximo gobierno y ahí no hay política que apunte hacia nuestro sector. Porque, insisto, cada cosa que nosotros hacemos es a dos, tres años y más, o sea, que tenemos cultivos anuales, pero en las grandes inversiones que hacemos miramos a más largo plazo. Claudio, yo conversaba antes de noche, estábamos en una comida por ahí con un alguien que me decía que no podía proyectar su empresa porque siempre está con la espada de las monclas de arriba porque se la pueden quitar. Pero lleva como 20 años en eso, le dije, pero si te hubieras proyectado... No, me ayudan de hecho hace 20 años, ya que voy a estar hasta aquí todavía, pero uno sabe, entonces, no se atreve a hacer inversiones, no se atreve a hacer inversiones porque está ahí. Entonces, en los gobiernos a veces faltan un año, dos años, no, nadie se atreve y no sabe qué va a pasar. Así es. Por eso la regla debe estar clara como estaba, digo. Claro. Y a esto además se nos aplica el tema ecológico. Pero, vuelvo a insistir, hay toda una mala onda, digamos, hacia la carne de vacuno, que consuma más carne de pollo. Nosotros, puedo decir, o sea, el hecho de tener verde un potrero desde el punto de vista ecológico es lo mejor que hay porque va fijando carbono. O sea, una pradera fija muchísimo carbono en relación a árboles y eso es favorecido en todos lados, pero aquí no. Y la carne de cerdo y de pollo, ¿cierto? ¿Cuánta soya transgénica tiene? ¿Cuánto maíz transgénico que tiene que ver? En el otro lado, entonces... El pollo y la... Cuando hablan de carne blanca versus la carne roja, hay productores que hacen, la gente del sur produce animales con solamente pradera y eso tiene que tener un valor, no lo tiene en estos momentos. Y se le equipara con el consumo de carne de pollo. Claro, es una alternativa barata. Me da la impresión de que la carne de vacuno va a ser con productos burbés de quien aguante, porque nadie está resistiendo los precios que tienen, que están muy bajos. Y vamos a ver quién aguanta. Entonces, una vez vamos a tener... Vamos a depender, en ese caso, de los productores brasileños, principalmente. Paraguayo. Paraguayo, argentino, uruguayo. Y hay posiciones de ellos, como usted dijo, van a tener la llave y hasta cuándo. Ese problema es que de repente tienen la llave y ya hemos visto que son capaces de cortar la llave. Como cuando el ministro de Agricultura de Brasil le dijo a nuestro ministro de Agricultura, cuando sucedió esto de las carnes podridas brasileñas, ya pues, ¿cuántos días estuvo cerrado Chile para Brasil? Una semana. ¿Cuánto se demoró en tal los otros países para recibir carne brasileña? Estuvieron meses sin recibirle carne. Y la pretón vino, o sea, ustedes no nos reciben carne, nosotros no recibimos manzanas. Y ahí... Uy, si ese es el problema, porque uno es medio chico, entonces no puede darse el lujo de... No puede darse el lujo. Bueno, gracias Francisco. Gracias a usted, don Raúl. Hemos conversado, hemos llorado un poco, pero es que es la realidad, es lo que pasa, entonces es bueno tener esas visiones. Claro, esta fábrica sin techo es... Dependemos del clima, o sea, primero que nada desde arriba.